La noche se hace larga, tu vida tiene un karma cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y como que nadie le canto. Tu voz, como el de Cifarcaza, respira con el asma de un viejo bajo. Tu voz, que al tango lo emociona, tu voz, que al tango lo emociona, tu voz, que al tango lo emociona, como el de Cifarcaza, respira con el asma de tu pena, con su blanco abandoneo, canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Cantó, que truena desde el cielo, debajo del mal, cuando el sol no te encontró. Cantó, el tango lo emociona, y si se cae en el lugar, le doy a tu dolor. Cantó, cantó, el tango equilibriza, más que cantora retiza, con vicio de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando muestra la voz. A vos, que al tango lo enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta, con arena, tu voz tiene la pena que malena no cantó. Canta, garganta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, garganta, que truena desde el cielo, debajo de tu almohada, un besotejo. A veces, a veces, ahí teALKamos en el cielo, debajo del mal, cuando el sol nos ha varit. A veces, a veces, aquí tenemos la canción, debajo de tu almohada, un besotejo.